Pues efectivamente, la verdad que yo creo que la historia de España hay que contarla con mayúsculas, hay que contarla sin complejos y desgraciadamente nuestros niños, nuestra gente no la conoce. Porque ha habido intereses ocultos que quieren que nos citamos orgullosos de lo que somos. Hoy vemos que es el día, no es el día de la fiesta nacional de España, es el día de la hispanidad, que es muchísimo más importante que la fiesta nacional de un país. En multitud de países se celebra esta fiesta pese a quien le pese, pese a aquellos que pretenden lanzar esa gran mentira que la han repetido un millón de veces y que trata de embarrar algo único en la historia mundial y sobre todo en la historia occidental. Por eso es importante contarle la historia a la gente, por eso es importante no solo los españoles, sino de todos los países hermanos, del cual nacieron del tronco común, que es la madre patria, que sepan su historia. ¿Por qué? Porque España y Hispanoamérica nunca han sido más grandes que cuando estaba el Imperio Español. Yo lo he visto, lo hemos hablado muchas veces con Pablo Victoria, cuando se dice que si estuviera todos los países hispanos unidos, ahora mismo seríamos más grandes, el PIB sería más grande que el propio de los Estados Unidos. ¿Cuándo viene el declive, digamos, de los países hispanos? ¿Cuándo se rompen? Y ese es el problema. ¿Y por qué se rompen? Primero porque teníamos enemigos externos muy importantes, subieron a lanzar la ponzoña para dividirnos, pero luego ya una vez que pasamos ese momento de frenesí, que fue el principio del siglo XIX, ese momento de locuras y de intereses geopolíticos de los países hispanos, ¿por qué no hemos sido capaces de buscar esa unión cuando tenemos tantos lazos en común? Porque, primero, no interesa que nos unamos y luego, desgraciadamente, esos países o esos gobiernos bananeros que están marcados últimamente por ese marxismo cultural que pretende la división y el enfrentamiento, sobre todo el enfrentamiento, ya no solo como España, como madre integradora de todos esos países, sino el enfrentamiento con una cosa que es muy importante, que es la religión. Es que España y la religión van unidas de la mano. Y entonces el marxismo, verdaderamente, lo que pretende es eliminarse de la faz de la Tierra, lo que es la religión católica. ¿Y quién es el mejor representante de esa religión? Pues fue España, que evangelizó un continente entero, que evangelizó un océano pacífico entero y que salvó a Europa, como ha dicho José Ignacio, no solo de las hordas de Mahoma, sino del hereje. Y eso es muy importante. Por eso se producen movimientos que destrozan las estatuas, que dicen que San Junípero Serra fue un genocida. Pero todo es una falsa y una gran mentira que, como están acostumbrados algunos enemigos de la verdad, repitiéndola una y mil veces, pues pretenden que la gente se lo crea. Pero una verdad, como decía Gandhi, una mentira, aunque haya muy poca gente, aunque todo el mundo diga que esa mentira es verdad, aunque haya poca gente que sepa que esa verdad existe, al final tendremos que defenderla. Y yo creo que ese movimiento a favor de la defensa de la hispanidad, de la defensa de lo nuestro, cada vez va más adelante. Y al final va a triunfar, a pesar de que parezca que vamos en retroceso. Pero al final yo creo que la mentira tiene las patas tan cortas que es cuestión de tiempo.